Este sábado 20 de febrero se realizará en el gimnasio Nicaragua de la capital la segunda cartelera boxística de la empresa Pinolero Boxing. La misma será a puerta cerrada para prevenir el COVID-19 y tendrá en la pelea estelar a Wendelin la Flaca Cruz midiéndose a Evelyn la Colocho Ortega en un combate pactado a cuatro asaltos en el peso de las 118 libras. Tanto Wendelin la Flaca Cruz como Evelyn Ortega vienen de victorias. La Flaca derrotó a Yamilet Vallejos y la Colocho derrotó por knockout a Ninoska Morales en el mismo primer asalto. Esto comentó la Colocho que quiere que su carrera siga despegando como boxeadora profesional. Claro que sí, muy feliz de poder hacer lo que me gusta y súper agradecida con Don Marcelo por la oportunidad que me está dando. En tu último combate pues ganaste en el primer asalto, también ya conoces a Wendelin porque la has visto pelear. ¿Va a ser un combate parejo, un combate donde ambas van a dejar todo arriba del ring? Claro que sí, ella sabe que yo soy una oponente muy fuerte, tanto también ella es una oponente fuerte, pero ahí arriba se va a ver quién es la mejor. ¿Te apasiona todo esto del boxeo Evelyn? Porque pues obviamente de subir al ring, victorias cosechando, estás en un buen momento. Claro que sí, como digo, yo súper feliz de hacer lo que me gusta. El boxeo es mi vida, es prácticamente a lo único que me dedico, aparte de mis estudios. Pero aquí estoy, súper agradecida con Dios, con las oportunidades que me está dando y de empezar este año de la mejor manera. ¿Vamos a ver la mejor versión de la Colocho este próximo sábado? Claro que sí, eso va a estar mucho mejor que la pelea pasada. La pelea semi-estelar de la cartelera organizada por Pinolero Boxing pone frente a frente a Freddy el Palo Lainez que estará midiéndose al experimentado. Brian Dinamita Pérez, una pelea de pronóstico reservado en las 122 libras. He estado viendo un poco de videos de él, tiene mucha experiencia, pero en nuestro caso también es experiencia y tenemos talento para demostrar que podemos salir en alto este próximo sábado. ¿Son dos peleadores con recorrido y en el boxeo? ¿Crees que pueda salir el knockout o va paso a paso, round a round? Bueno, yo pienso que vamos a ir poco a poco midiendo la resistencia que traiga el rival y pues si se puede dar y acabar pronto la pelea, pues se podrá dar. ¿Cómo venís físicamente? ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Vas a llegar en óptimas condiciones? Bueno, como ustedes saben, ya se me han caído dos peleas anteriores, pues, entonces siempre estamos ahí en el gimnasio entrenando y pues vengo en óptimas condiciones para dar lo mejor de mí este próximo sábado. De igual manera, hemos estado viendo cómo pelea, tiene un boxeo bonito, pero creo que no se ha enfrentado a una persona que pegue como yo pego. Bueno, primeramente, como les digo, voy confiado en Dios, en mi preparación, muy preparado a conciencia. Hemos estado trabajando fuerte con Luis León, mi entrenador, y el señor Marlon Amador, hemos estado trabajando fuerte, hemos estado aguanteando mucho. Sabemos que él tiene mucha calidad, pero venimos preparados en la confianza, en la confianza de nosotros mismos, en la preparación, y que vamos a ganar. La cartelera es la siguiente, Moisés La Pantera García chocará contra Eduardo El Zorro Tercero, Israel López contra Jancito Santiago, William Cerrato contra Darwin Martínez, Harvey Aguirre contra Eddie Juárez, Edwin Vallejos contra Zaitin García, y Robin Hurtado enfrentará a Narciso Rodríguez este sábado a partir de las 6 pm en el Gimnasio Nicaragua.